Conversamos con la estilista Claudia Dávalos y volvemos a reincidir en el tema de los alisados sin formol. Un alisado con formol es un alisado que no se debe hacer porque perjudica la fibra capilar. Por ahí la gente en la primera vez que se hace el alisado con formol no se da cuenta, le queda el cabello lacio, al lavarse le sigue quedando lacio, pero porque le provoca una especie de momificación a la fibra capilar. Ahora cuando empezamos a repetir las aplicaciones, llega un momento que la momificación es bastante sólida y el pelo empieza a quebrarse. Eso es en cuanto a la salud del cabello. La salud de las personas, ya te comenté los otros días, que provoca varias cosas y entre las peores, cáncer. Aquí en Geritage, ¿cómo son los alisados? Los alisados acá son libre de formol y aprobados por ANMAR. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo se ve ese cabello luego del alisado? Y el cabello después del alisado, libre de formol, debe quedar como un cabello lacio natural. O sea, yo como tengo el cabello lacio natural, siempre le digo al cliente que se fije. El cabello tiene que moverse, no debe quedar lacio como estático. Tiene que tener flexibilidad, tiene que tener brillo, tiene que tener la posibilidad de poder hacerse un bragging con rulos y que también le quede. O sea, tiene que quedar lacio natural. Sobre todo tiene que ser un lacio saludable. Y lo saludable es porque no tiene los gases tóxicos que tiene el alisado con formol. ¿Las clientes te preguntan frecuentemente sobre este tema, Claudia? Sí, hay mucho interés de los clientes sobre qué es lo que se ponen en el cabello. Está repartido también, hay mucha gente que no le interesa, pero cada vez son más los que se interesan por saber qué le colocamos en el cabello. Durante este mes de mayo, con el alisado hay una promoción. Sí, tenemos una promoción. Con el alisado te regalamos el corte. Es una manera de agradecerle a todas las clientas, tanto nuestras del salón como las nuevas, que han venido a través de informarse sobre el alisado y si quisieron hacer el alisado. Entonces es como una forma de premiarlas por habernos elegido y confiar en que se puede embellecer sin perjudicar la salud.